barahona la perla del sur una tierra dueña de exclusividades donde playas montañas agricultura industria y tradición convergen unidos en un espacio dotado de hermosos paisajes y coronado por el sol ardiente el liderazgo de su gente vela por su preservación y desarrollo gente solidaria que mantiene su sonrisa y que trilla con su esfuerzo el sendero hacia un nuevo futuro gracias a una nueva y moderna terminal marítima multifuncional una infraestructura que permitirá el atraque de buques cruceros de contenedores y la carga de productos minerales que le convertirán en uno de los puertos más atractivos y activos del país e impulsará el desarrollo turístico y comercial de barahona los trabajos de rehabilitación contemplan la recuperación y la ampliación de la zona de amarre de los buques a través de la demolición de la estructura existente y la construcción de cinco nuevos duques de alba con capacidad para resistir las operaciones de embarcaciones con hasta 650 pies de longitud en adición se realizó un aumento en la profundidad del canal de entrada y zona de maniobra del puerto que se incrementó a 11 metros para permitir la entrada de barcos de 40 mil toneladas la instalación de pilotes metálicos y de pasarelas de acceso que garantizan la durabilidad de la estructura y facilitan las operaciones marítimas una obra edificada por ingeniería estrella con las últimas tecnologías de la industria de la construcción a nivel internacional desde su posición de organismo regulador del sistema portuario nacional autoridad portuaria dominicana tuvo la responsabilidad de aprobar el diseño de la infraestructura y de asegurar que cumpla con los estándares locales e internacionales además llevó a cabo la supervisión técnica de las actividades de rehabilitación para garantizar la calidad de los trabajos y la seguridad de las operaciones marítimas como parte de su fortalecimiento institucional autoridad portuaria dominicana realizó múltiples acondicionamientos a sus instalaciones en barahona que permitirán proveer una eficiente gestión administrativa y de servicios la renovada infraestructura del puerto tiene vocación para transformarse en un elemento de logística regional al conectar el sur del país con importantes destinos de eeuu y centroamérica desde ya la caliza proveniente de la mina en coa pasa a través del puerto en su ruta hacia la operación minera en móvil alabama para la distribución a todos los eeuu con la validación de autoridad portuaria dominicana la inversión para el nuevo puerto estuvo a cargo de belfont enterprise una empresa de capital norteamericano que tiene el firme compromiso de aportar al desarrollo sostenible de la región sur del país la organización proyecta en un futuro cercano la ejecución de nuevas etapas de mejoramiento del puerto de barahona y obras de bien social en favor de los residentes de la zona en cumplimiento a la responsabilidad con el desarrollo comunitario la reconstrucción del muelle constituyó una valiosa fuente de generación de empleos y de impacto económico para una provincia dueña de un especial deseo de progreso y bienestar colectivo hombres y mujeres aportaron su talento energía y optimismo para hacer del sueño de la perla del sur una realidad barahona se lo merece su nueva terminal marítima multifuncional ofrece los recursos para convertirse en la punta de lanza que lidere la transformación y el desarrollo del sur de la república dominicana